Próximo a cumplir su aniversario 34, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey es referente por sus resultados en la necesaria conexión entre el nuevo conocimiento con la producción y el mercado. Aquí se forma como un núcleo de investigación, desarrollo importante que después devino en un centro con ciclo cerrado, investigación, desarrollo, producción, comercialización. Esta empresa de alta tecnología, perteneciente al grupo empresarial BioCuba Pharma, avanza en la investigación y desarrollo de nuevos bioproductos. En el año 2022 cerró con un buen desempeño desde el punto de vista de entrega de productos a nuestro sistema de agricultura. Se entregaron más de 1,7 millones de dosis de la vacuna por VAC para el control de la peste porcina clásica. De igual forma se entregaron cerca de 800.000 dosis de la vacuna GABAC para la continuidad del programa del control de la garrapata en el ganado bovino. Y se entregaron unas 1.700 unidades del biopnematicide Bernin. Ya en este año hemos por primera vez exportado la vacuna por VAC a Vietnam. Se exportaron cerca de 100.000 dosis. De igual forma mantenemos en este año el desarrollo de nuevos productos. El centro tiene un pequeño núcleo que es de investigaciones biomédicas que está dedicado fundamentalmente al desarrollo de la vacuna terapéutica para el tratamiento del cáncer de próstata. Este es un proyecto que ha tenido resultados promisorios en ensayos clínicos iniciales realizados ya hace unos años atrás y que realmente nosotros ahora estamos trabajando por continuar desarrollando las investigaciones clínicas con este candidato vacunal y poderlo convertir en un producto que brinde una alternativa para las terapias de los pacientes que tienen tumores prostáticos hormonosensibles. Y de igual forma participamos en el seguimiento de la aplicación de los principales productos nuestros del 6GB acá en la provincia. Específicamente en el caso del Everpropec que llevamos ya en lo que va de año más de 300 pacientes tratados con este producto para el tratamiento de las úlceras de pie diabético que bueno ha tenido una incidencia marcada en la salud de nuestra población. Fundado por Fidel el 25 de julio de 1989, el 6GB Agramontino es una empresa activa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Cubano de Noticias.